¡Ahora! ¿Quiénes son los terroristas? Los terroristas ¿quiénes son los terroristas? ¡Ustedes son los terroristas! ¡Ustedes son los terroristas! ¡Pinco fuera! ¡Abajo la gusanera! ¡Pinco fuera! ¡Abajo la gusanera! ¡Marásitos! 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 ¡Una Vete dices Cuba! ¡Que la gente se va a querer! ¡Ay, jodiste Cuba! ¡Aguá Vete dices Cuba! ¡Que la gente se va a querer! ¡Ay, jodiste Cuba! ¡Cuve la gente se va a querer! ¡Ya, ya que no vamos a deslizar! ¡Que la gente se va a querer! ¡Viva Cuba! ¡Ya! ¡Ya hija panểnoso! ¿Han visto el show? Buenísimo, yo aquí con mi bandera cubana. Vieron todas las caras de todos los parásitos esos, ¿no? Mira. Miren la cara, que luego estos van a estar en México huyendo de la tierra comunista. Miren bien la cara. No te quiero ver pidiendo visa. Luego están pidiendo visa. Vete. Caballeros, se ven ridículos esta gente. Pero ridículos. Porque hoy me estaban diciendo ya que a toda esta gente que le hicieron este acto de repudio a Iliana Hernández le estaban dando unas habita con mango. Y ellos se ven ridículos en esa estupidez que se prestan para esta estupidez, para estas normalidades. Pero no hay que ir tan lejos a lo que dice Iliana Hernández. No hay que ir tan lejos a que lleguen a la frontera de México, estén pidiéndole visa al gobierno americano, entran y después que están aquí en Estados Unidos y después que están aquí en Estados Unidos un año y un día van para Cuba. Ah, y en la frontera de México se ponen a decir no que pidiendo asilo político. piden asilo político y después al año y un día vienen para Cuba. Cuando las personas que piden asilo político que entran aquí en Estados Unidos se supone que piden asilo político porque están huyendo del gobierno de su país, porque no pueden volver a su país. Y este tipo de gente que hace eso, que llega a la frontera pide asilo político y al año y un día de haber estado aquí en Estados Unidos cuando coge la visa, cuando coge la residencia, disculpe, cuando coge la residencia vuelven para Cuba. Pero no hay que ir tan lejos a eso. Sencillo. Ahí nada más. Cuando llegaron a la casa estoy seguro que todos o por lo menos la mayoría después empezaron a escribir al tío, al sobrino. Oye, mándame una recarguita que la recarguita ahora está buena. Oye, que si el pantaloncito que me va a mandar el jean para salir con las evitas, el pulovito, el par de zapatos. Todos ustedes son una partida descarada, seré. Ninguno de ustedes tiene vergüenza. Todos ustedes son una partida descarada, comunista, doble moral, doble cara. Ninguno de ustedes sirve para nada. Y para cómo. Ahí también hay una niña. Una niña que no pasará de 15 años. Y niña que la están adoctrinando con esta porquería que esas son las niñas. O sea, que esa es la juventud que desgraciadamente después del día de mañana son los que están a favor de esa mierda. Son los que del día de mañana están diciendo viva la revolución y todas las estupideces esas que están diciendo porque toda esa gente está repitiendo todo como papagayo con cosas viejísimas que dijeron en los 80 que por ahí está el video todo el mundo lo ha visto de cuando salieron los cubanos en los 80 cuando el Mariel creo que fue no me acuerdo bien que estaban gritando ping pong fuera abajo la gusanera y cantando la canción de Cuba que linda es Cuba. Todos ustedes lo que están haciendo es repitiendo lo mismo de hace 60 años porque no están diciendo nada nuevo y sabe por qué no dicen nada nuevo porque no hay nada nuevo porque el comunismo no crea nada el comunismo solo destruye el comunismo no crea nada y volviendo al tema de que me salí la niña esa que está ahí después cuando tiene 20, 30 años está diciendo viva la revolución porque le están metiendo toda esa porquería en la cabeza pero si se dan cuenta esa niña está ahí y está mirando todo el mundo como diciendo ¿y yo qué hago aquí? ¿yo qué tengo que ver con esto? Yo no soy política porque estoy seguro que eso es lo que está diciendo la niña en su cabeza en su mente pero no lo dice por miedo porque a lo mejor la madre está ahí la madre de ella o algún familiar de ella está ahí y entonces la obligan también a que vayan a esta estupidez y ese es el adoctrinamiento infantil que hay en Cuba y de que la 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 y de que la UNICEF la Organización Mundial de los Niños no sé bien cómo es la descripción de la sigla la UNICEF no quiere hablar del adoctrinamiento infantil que hay en Cuba con los niños de los actos de repudio de la violación a los derechos humanos de 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 discriminar al que piensa diferente ¿por qué le tienen que hacer esto a Eliana Hernández cuando Eliana Hernández no está haciendo nada eh ilegal cuando Eliana Hernández ahí le están eh le están diciendo terroristas mercenarias que yo sepa los terroristas y los mercenarios son gente que matan que asesinan que no le importa la vida a nadie que entran a cualquier país y ponen una bomba en medio de un hotel o en o en una guagua en donde sea Eliana Hernández no ha hecho nada de eso y sin embargo los Castro han hecho todo eso derrumbaron las avionetas hermanos al rescate hundieron el remolcador el 13 de marzo en los 60 Fidel Castro quería meter un bombazo en la en la Casa Blanca para destruir la Casa Blanca sin importarle un carajo que se desapareciera Cuba del mapa y cuánto y cuántos saltos de terrorismo más no han hecho en Cuba pero como dice como dice Marichal en en una canción que más que más terror tú quieres que dejar un pueblo sin comida que más terror tú quieres que tener a un pueblo en la miseria el hambre y la desesperación buscando el dinero donde no lo hay porque no hay dinero con 50 pesos que te pagan a mes quién cojones vive con 50 pesos a mes nadie puede vivir con 50 pesos a mes entonces el cubano el cubano que está luchando está buscando el dinero donde no lo hay tiene que hacer cosas ilegales porque lo obligan a hacer eso tiene que robarse cosas del trabajo porque lo obligan a hacer eso no porque quiera hacerlo pero todos ustedes son una partida rata que ninguno dice eso ninguno tiene el valor ni los cojones para decirlo que mientras que a ti te están pagando en moneda nacional en las tiendas están vendiendo la cosa en una moneda que a ti no te están pagando te están vendiendo la cosa en dólares americanos dólares americanos que no le pagan al pueblo vuelvo y repito porque al pueblo cubano no le pagan en dólares americanos es que ni en dólares americanos cuando estaba en Seucé todo estaba en Seucé a quien cojones en Cuba le pagan en Seucé si en Cuba le pagan a los trabajadores es moneda nacional es una moneda muchísimo inferior al Seucé que ninguna de las dos ni el Seucé ni la moneda nacional vale en ningún lugar del mundo excepto en Cuba ah no pero entonces si pueden vender si pueden vender las cosas en Seucé cuando ante el dólar americano si podían vender las cosas en Seucé y pagarlas al pueblo en moneda nacional y ahora le pagan al pueblo en moneda nacional y venden las cosas en dólares americanos no sean tan descarados no sean tan descarados por eso es que Cuba está como está por eso es que Cuba está en la miseria y el hambre en el que está no solo por los dictadores no solo por el descarado de Díaz Canel por Raúl y por la verprieto por toda la pila de descarados de su prima carriga que todos están robando mientras que el pueblo cubano está pasando hambre miseria y desesperación mientras que el pueblo cubano una vez más lo digo en otro vídeo y lo voy a seguir diciendo en todos los vídeos mientras que el pueblo cubano muchos cubanos que están viviendo con la casa apuntalada con el techo apuntado lleno de palos con la casa lleno de palos aguantando el techo para que el techo no se caiga para no amanecer un día muerto con todo el escombro ese del cemento arriba de su cuerpo con el miedo de amanecer muerto un día mientras mientras que los Castro están viviendo muy bien mientras que hace poco en medio de la cuarentena cuando todo el mundo está encerrado cuando nadie podía salir supuestamente Sandro Castro hizo una fiesta con una pila de descarados con una pila de putas en una habitación y el pueblo cubano pasando hambre pero eso ustedes no lo ven eso ustedes no se lo enseñan en el noticiero eso ustedes no se lo enseñan en la mesa redonda mira bien a quienes son a los que ustedes del pueblo a los comunistas del pueblo le hacen los saltos de repudio porque se están equivocando de bando analicen bien las cosas nos vemos en la próxima cadero chao libertad para Cuba no se lo enseñan no se lo enseñan